Vamos a referir algunas historias, algunas anécdotas de Álvaro Obregón, presidente en su momento de los Estados Unidos Mexicanos de 1920 a 1924, un revolucionario sonorense. Después veremos su biografía, pero en esta ocasión vamos a ver algunas anécdotas referidas por Enrique Krause en su obra Biografía del Poder. Para empezar hay que mencionar que Álvaro Obregón era una persona con un muy buen humor, con una excelente, extraordinaria y envidiada memoria y algunas de las anécdotas que vamos a mencionar a continuación lo confirman. Y además también hay que rescatar el hecho de que tenía un inaudito valor. Ahora sí, también era un cínico de primera y varias de sus frases conocidas pues también reflejan esta característica de la personalidad de Álvaro Obregón. Él mismo refería que de pequeño en su casa eran tantos que cuando había que sogruller a él solo le tocaba los agujeros. Y cómo no, si había que alimentar a 18 personas. También hay una referencia chistosa que me imagino que en una fiesta o en una reunión se acercaron unas mujeres con él y le ofrecieron una copita. ¿Mi general gusta una copita? Y él contestó, gracias, no tomo. ¿Un cigarrito? Gracias, no fumo. Ay, mi general, usted no toma, no fuma, no nada. Y respondió, no nada, sí. Entonces tenía su buen humor. Obregón perdería su brazo en una batalla, que no sería en Celaya porque se le conoce como el manco de Celaya, pero ya veremos posteriormente que no fue en Celaya donde perdió el brazo. Pero después alcanzaría la presidencia y una de sus famosas frases, una de sus frases más conocidas es que tomando como mofa precisamente pues la pérdida de su brazo, que él sería el presidente más honesto de México porque solo robaba con una mano. Entonces en algunas ocasiones soltaba lo cínico con estos pequeños chascarrillos. Que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿verdad? Ya estando en la presidencia también, alguien le comentó que pues se veía muy bien, lo felicitó por su aspecto sano, robusto y fuerte. Y contestó, claro, mi amigo, pues no es lo mismo ser mandado que estar mandando. También cabe mencionar esta anécdota en la que metió en apuros, no nos hubiera gustado estar en los zapatos de este escritor, José Rubén Romero, que luego de recitar unos versos en presencia de Álvaro Obregón, este decide hacerle la siguiente broma. Les repito, era una persona con una excelente memoria, envidiable memoria. Entonces Obregón se acerca a José Rubén Romero y le refiere, hace mucho tiempo que yo sabía de memoria esos versos. Y resulta que comienza a recitar el mismo soneto que acababa de escuchar por vez primera. José Rubén Romero se puso de diferentes colores y no sabía cómo salir de la situación. Y le contesta, ¿cómo va a ser posible que usted recite de memoria ese soneto si nunca lo he dado a la publicidad? Pues no habrá dado usted a la publicidad de ese soneto, pero su autor sí. Y la prueba de ello es que yo lo leí en una revista y me gustó tanto que me lo aprendí de memoria. Y de nueva cuenta, el presidente de la república recitó el soneto en medio del asombro de la gente y del mismo poeta. Sin embargo, para calmar los ánimos para que se fuera tranquilo el escritor, al despedirse, Obregón le dijo, No se marche usted apenado. Es que yo tengo la facultad de retener en la memoria todo, y al estar recitando usted su soneto, me lo aprendí. Y vaya mal momento que debió de haber pasado este escritor. Y una última anécdota también chistosa, también muy conocida, es que en una entrevista concedida en 1919, señaló lo siguiente. A usted le habrán dicho que soy algo ladrón. Sí, se lo habrán dicho, indudablemente. Aquí todos somos un poco ladrones, pero yo no tengo más que una mano, mientras que mis adversarios tienen dos. ¿Usted no sabe cómo encontraron la mano que me falta? Después de hacerme la primera cura, mis gentes se ocuparon en buscar el brazo por el suelo. Exploraron en todas direcciones, sin encontrar nada. ¿Dónde estaría mi mano con el brazo roto? Yo la encontraré, dijo uno de mis ayudantes. Ella vendrá sola. Tengo un medio seguro. Y sacándose del bolsillo un azteca, lo levantó sobre su cabeza, e inmediatamente salió del suelo una especie de pájaro de cinco galas. Era mi mano, que al sentir la vecindad de una moneda de oro, abandonaba su escondite para agarrarla con impulso arrollador. Entonces, pues, ahí están algunas anécdotas de este personaje. Que repito, pues, su personalidad tenía varios contrastes, pero indudablemente tenía un muy buen humor sarcástico, cínico, y formó parte de la historia de México. Esto no tiene nada que ver con su gestión como presidente. Es parte de la personalidad del hombre que fue Álvaro Obregón.